Salió de la casa de gran hermano VIP con un sabor agridulce, sin embargo ahora ve desde otra perspectiva al reality una vez fuera. Lucía Hoyos entre tanta polémica habla de quién es el perejil de todas las salsas. Carlos Lozano. Se le ha ido la pincel desde que llegó Kiko y le dijo que había yo ganado. Si antes la tenía un poco perdida, pero era de vez en cuando dejaba unas pinceladas, ahora ya se le ha ido del todo. Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco. Además dice unas incongruencias. Y a estas alturas del concurso, la sevillana ya tiene claro su ganadora. A mí me gustaría ganar Raquel, porque ha sido una tía que en las pruebas lo ha dado todo, ha sido súper divertida. A mí yo que cuando salgo me dicen ha sido un mueble con rosa, yo flipo. Me digo ¿qué habéis visto? Y analiza una de sus enemigas dentro del reality, Laura Matamoros. No premiemos a la ira, al odio, no premiemos eso, por favor. Creo que con eso te lo digo todo. No, no, totalmente en contra de Laura no. No, como persona no. Lo que veo de concurso no me gusta. Esta noche la casa estará revuelta por la entrada de dos nuevos concursantes. Laura Campos, ganadora de GH12. Samira, la extronista más polémica. O el divertido Dani Santos, finalista de GH12 más 1. Haga sus apuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!